3, 2, 1... Gracias a la vela, Daniel. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos con el rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, para conocer detalles de lo que han sido las reuniones que han mantenido con autoridades universitarias nacionales. Vega, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué se resolvió en estas reuniones? Que son muy importantes para nosotros. Bueno, obviamente que la reunión estuvo atravesada por la situación presupuestaria. Nuestra universidad está atravesando una situación realmente muy seria en cuanto a los presupuestarios, sobre todo en lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento. Así que, por un lado, tratamos de poner de manifiesto la preocupación respecto a la situación actual y también charlamos sobre varios de los proyectos institucionales que ya estaban aprobados, pero que en este momento todavía no han recibido el financiamiento. Además de la reunión con las autoridades del Ministerio de Hotel y la Secretaría de Educación, también tuvimos... respecto a los empresarios, ¿hubo una garantía de aumento del porcentual? Se confirmó que tuvimos un segundo incremento del 70% a partir del mes y estamos a la espera de que sí, que la consulta sea tan buena. En ese sentido, creo que hubo alguna justificación por parte de las redes nacionales. En ese sentido, creo que la justificación política, claramente, nosotros estamos en el punto de vista de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación. y la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación. ¿Se llegó a una situación límite en algún momento en la universidad? ¿Todo? Se dio a un mes, todo. ¿Se lo han perdido en el momento en el que se está en el centro de laза nacional? ¿Se adivinen? Se adivinaron a la universidad. ¿Se llevaron a la universidad? 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 ¿Se llevaron a la universidad abierta a la institución, bajo cualquier profesión? ¿Se llevaron a la universidad? educativa si empieza a presentar la planta se va a aportar para que no sea el mantenimiento el mantenimiento del edificio es la más importante todo eso lo que tenemos que sacrificar para asegurar la cantidad de estos largos plazos con estos aumentos prometidos se puede volver a un funcionamiento al que estamos acostumbrados es que aún en este saludo aumentos de 70% obviamente que bienvenido no va a tener que ir a los ejemplos pero es insuficiente venimos cliente ahora que necesitamos un incremento para tener un funcionamiento equivalente al que ha recibido la última vez respecto a esos proyectos de ciencia y referencia en la escuela técnica en el instituto de química está en la consideración pero no hubo en la consideración no hay decisiones todavía que va a pasar nunca no hay decisiones 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 tanto la Universidad Nacional del Sur como el resto de las universidades nacionales con el aumento que recibió la URSS. Seguimos con ustedes con más información.